Muy buenas tardes amigos, amigas, noches, días, en un sal momento, a la hora, el lugar que usted no esté viendo. Su amigo y servidor Raúl González Nova para traerle nuevamente las noticias. ¿Pero qué digo? ¿Qué noticias? Traerles las malas noticias del municipio de los 9 de Juárez. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Es que da coraje este pintoresco edil, emanado del partido de Morena, Luis Mayadoro, sigue, sigue sin hacer nada, pero no conforme con eso. Ahora hasta desbarata las pocas obras que hubo. ¿Sí? Acabó con una inversión que realizaron la administración anterior de 2 millones 200, que para ahí también hay que investigar, ¿eh? Porque fue mucha lana lo que se invirtió ahí en una pequeña calle. Sí, en una pequeña calle que es 5 de mayo, que hoy está convertida en un vil tianguis. Usted lo va a observar, no se vaya, quédese con nosotros, vea el video, vea cómo estaba la calle antes y cómo hoy la tiene este pintoresco edil, emanado del partido de Morena, Luis Mayadoro, que no sirve para nada. Nos vemos, hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina